Música Realmente yo no hallo nada que decir Ella se fue ayer al río con unos amigos y amigas Y el río bajó con creciente Y ella fue una de las víctimas Digo yo porque no aparece ¿Qué le dice su instinto de madre? ¿Qué le pide a Dios? Ya yo ni sé qué me dice mi instinto Porque yo ya no ¿Cómo califica usted a su hija para usted? Mi hija era una excelente hija Excelente muchacha Una excelente profesional Una muchacha buena La última vez que usted la vio ¿Qué le dijo ella? ¿Qué pudo hablar con él? Ella me dijo Mami, estoy te amo Mami, estoy te amo Era de adentro del mar Del agua ¿Cuándo estaba? ¿Ella la llamó? Ella me llamó y me dijo Mami, mira qué aguacero está cayendo Yo le dije Salte de ahí que sería un traicionero Sálgase de ahí Y me dijo Ya no vamos mami Ya no vamos Y cuando me iba a cerrar Me dijo Mami, estoy te amo Esto me lo gustó Que yo me cae Una muchacha muy joven Es profesional Porque ella es licenciada en contabilidad Salió a divertirse un rato Y no encontró su muerte No sabemos Porque todavía no hemos encontrado el carajo Pero ella, imagínate Una muchacha muy joven Una niña muy buena Muy alegre Siempre contenta ¿Está entiendo? ¿Cómo se sienten ustedes ante esta situación? Estamos agolpeados, hermano Una cosa que uno no estaba esperando Y llegan de repente ¿Está entiendo? Puede ser una joven Muy bien Muy alegre Usted es llena de vida De ella Muy complaciente con todas las cosas Ustedes ven Pero los sucesos Dice la Biblia Que los sucesos imprevistos Se les marean a cualquiera Esos son los sucesos imprevistos Y tenemos que tener eso Así que a cualquiera Se les marean Y a ella Le tocó Ustedes En ese sentido Pues lo lamentamos mucho Pero Ya que se Se como fue La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video.